Andrés Manuel es un mentiroso compulsivo. Se tienen documentadas más de 70 mil mentiras durante su gestión presidencial. No hay día en que no miente al presidente de la república o bien la información que proporciona no pueda ser corroborada. Se escuda en su desgastada frase de yo tengo otros datos. Así, ha sumido en la incertidumbre de los mexicanos sobre el rumbo del país. Ha generado desconfianza en los inversionistas y alienta al crimen organizado con sus abrazos y su frase de no pasa nada. Solo la legión del rebuzne, es decir, sus seguidores, le creen sin objeción, sin investigar, sin dudar, sin saber absolutamente nada, cada una de las mentiras que a diario brotan de López Obrador. El escritor estadounidense Mark Twain dijo alguna vez que existían tres clases de mentiras. Las mentiras, las malditas mentiras y las estadísticas. Y es que las estadísticas, cuando las utilizan populistas como Andrés Manuel, hacen que las mentiras se tornen cuadros. Algo que hemos podido ver estos días con motivo del cuarto informe presidencial. En un spot publicitario, Andrés señala que contuvieron el número de homicidios y están a la baja, porque según él, la paz que vivimos es parte de la justicia. Vamos a escucharlo. No somos iguales durante los gobiernos neoliberales. No se redujo el número de delitos del Foro Federal en 30%. Mucho menos se sabe, porque la prensa no lo informa, que con Fox aumentó el número de homicidios en 1.6. Con Calderón, casi 200%. Con Peña Nieto, 60%. Nosotros lo hemos disminuido en 10%. La afirmación del presidente es falsa, porque sus datos dependen del periodo que se analice y las disminuciones presentadas corresponden a cálculos con periodos que le favorecen al gobierno sin considerar la realidad total. Lo cierto es que tenemos ya más de 132 mil muertos por homicidios dolosos hasta el fin del mes de agosto, dato que es superior a las cifras registradas en el mismo lapso de tiempo que los sexenios anteriores, es decir, considerando solamente 45 meses del ejercicio de gobierno. Pero si se totaliza todo el sexenio, Andrés ya superó la totalidad de muertos en el sexenio de Felipe Calderón, que fueron de 120 mil muertos y se encuentra 24 mil muertos de alcanzar los del sexenio de Peña Nieto, que sumaron un total de 156 mil muertos. La tendencia con Andrés Manuel es de aproximadamente 36 mil muertos por año, por lo que faltándole dos años de gobierno, es posible afirmar que este será el sexenio más violento de toda la historia. Y Andrés será el presidente con mayor número de homicidios. Tenemos un país que se desborda por la violencia, pero López Obrador sigue obsesionado con mentirnos todos los días. Nos escuchamos en la próxima.